¡Suscríbete al canal! 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 Hay unos aparatos electrónicos que no podemos identificar, ya van de camino al ministerio. Por supuesto, gracias. Señor. Gracias. ¿Qué pasa? 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 ¡Gracias! ¿Qué crees que estás haciendo? Las celdas de la cárcel no son muy baratas hoy en día Tienes una plaza en el depósito Las losas se venden baratas Sí, creo que podíamos arreglarlo con una losa No he hecho nada, por favor ¿Nada? ¿Qué me dices del estado ebrio y del desorden? Asalto a un oficial de policía, abuso de poder Tú dijiste que tratábamos con criminales Entonces, arrestadme, tengo que dormir ¿No estabas escuchando? Los alquileres en la cárcel están por las nubes Si quieres morir esta noche, eso es gratis Si prefieres dormir, te costará 100 laris Por favor, yo no... Yo no... ¿Y ahora qué vamos a hacer con él? Miran sus bolsillos Yo contactaré por radio con el cuartel general ¡Claro! Unidad 3, tenemos un 10-53 Posible asalto ¿Podéis enviar una ambulancia? Atención, unidad 3, estamos atendiendo un incendio en un almacén Así que llegaremos con retraso Mensaje recibido, corto Bueno, esparrad con la víctima, cambio Unidad 3 ¿Asalto? Algo de lo que podamos responsabilizar a costa Buena idea ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda? ¡Gracias! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eso, no, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. ¡Suscríbete! 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 Buen trabajo, Fisher. Ya estamos examinando las cintas de vídeo. Allí. Ese es nuestro hombre. Le hemos pillado. ¿Puedes examinar su rostro con Echelon? Ya estoy en ello. ¡Eh! Comprueba esto. Una matrícula. 84KP214. Fantástico. Fisher, tenemos lo que necesitamos. Reúnete con Wilkes. Tu trabajo aquí ha terminado. Volveremos a contactar contigo cuando hayamos investigado este intel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!